Bueno, pues muy buenas tardes o muy buenos días, como así lo queréis decir. Bienvenidos al pleno ordinario del 7 de agosto. Quiero decir que las fechas quizás no sean las mejores, la hora tampoco, pero quiero agradecer también a todos los concejales la disposición que habéis tenido para hacerlo en esta fecha, porque también las vacaciones y demás creíamos conveniente, habría que hacerlo y no había otra fecha. Por lo tanto, quiero agradeceros a todos que hayáis tenido a bien hacer este pleno, un pleno ordinario, en el cual podíamos haberlo hecho de forma extraordinaria, pero atendiendo también a la solicitud que se hizo en este primer pleno por parte de la portavoz del Partido Socialista, pues también hemos tenido a bien realizar este pleno de forma ordinaria con la finalidad de que podáis preguntar al equipo de gobierno. Y ya, para empezar, antes de empezar con el primer punto del día, el pasado día 21 de julio hubo el fatal desenlace del que fuera anterior alcalde de Calanda, don Mariano Trayero Garcés, en el que fue alcalde durante los años 87-91. Y desde aquí queríamos agradecer, reconocer la valía, el trabajo, el esfuerzo que hizo por su pueblo y por lo que pediría a los concejales y a la secretaria tener un minuto de silencio. Gracias. 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 Pues bien, empezamos con el primer punto del orden del día. Aprobar las actas de las sesiones anteriores de fecha 15 de junio del 2019 y 21 de junio del 2019. ¿Alguna apreciación a las actas? Sí, hola. Buenos días. ¿No se oye? ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Sí, buenos días. A ver, en el acta de la sesión del día 15 de junio, en la toma de posesión, cuando Alberto dijo los votos que habíamos tenido cada grupo político o cada partido político, dijiste que el Partido Socialista había tenido 682 votos cuando habíamos tenido 792. Entonces, me gustaría que constara en acta el cambio de esos 110 votos. Por lo demás, todo correcto. Muchas gracias. No se rectifica en el acta. Y perdonad. Pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? Pues 11 votos a favor. Por unanimidad se aprueban las actas a expensas de la rectificación pertinente. En el segundo punto del orden del día, aprobar la solicitud para cruzar la acequia de la comunidad de regantes del Guadalope. Tiene la palabra la señora secretaria. Informe de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del día 17 de julio de 2019. Visto que en fecha, 16 de abril de 2019, tuvo entrada en el Ayuntamiento de Calanda cédula de emplazamiento ante el juzgado de primera instancia de instrucción número 2 del Cañiz para contestar a la demanda presentada por la comunidad de regantes del Guadalope de Calanda con la pretensión sumaria de la posesión de un derecho sobre la canalización de riego, visto que el Ayuntamiento de Calanda contestó a la demanda entendiendo que el juzgado de primera instancia de instrucción número 2 del Cañiz no era el órgano judicial competente para conocer del asunto, visto que la reunión mantenida el día 1 de julio de 2019 entre la comunidad de regantes del Guadalope y el Ayuntamiento de Calanda se buscó un acercamiento en las posturas para una solución extrajudicial del conflicto y visto que con fecha 5 de julio de 2019, el Ayuntamiento de Calanda solicitó permiso para cruzar por encima de la acequia una tubería de polietileno de 63 centímetros de diámetro para el suministro de agua de varios usuarios y, al mismo tiempo, dejar sin efecto la demanda planteada por la comunidad de regantes del Guadalope, en vista de lo anterior, la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, ratificar la solicitud presentada en fecha 5 de julio de 2019 ante la comunidad de regantes de Guadalope para cruzar la acequia de la mencionada comunidad y la retirada de la demanda planteada. Segundo, determinar el lugar en el que tiene cabida el cruce de la tubería que, conforme a la documentación que adjunta a la demanda, se sitúan a la altura de las parcelas 335, 354 y 1014 del Polígono 16. Tercero, acordar que, en caso de ser aceptada la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Calanda y de ser retirada la demanda presentada, la comunidad de regantes no se hará cargo de los daños que se pudiera causar en la tubería de titularidad municipal si se produjeran averías en el lugar donde se cruzan ambas canalizaciones. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista. Gracias. A ver, yo quiero saber si esta solicitud es competencia del Pleno. La solicitud de esta, la que está fechada el 5 de julio. O sea, hay que llevarla a pleno, si la tenemos que votar. Ya me corregirá la señora secretaria, pero entendiendo que es una solicitud que se realiza de una obra que realiza este Ayuntamiento en unos terrenos, en este caso de la comunidad de regantes del Guadalope, entendiendo que, en este caso, el concejal de Cultura tiene la potestad para realizar dicha solicitud a otra administración que no corresponde a la nuestra. Lo correcto, hoy que estamos a favor, pero mi pregunta es, si vamos a aprobar hoy la solicitud, ya está fechada del 5 de julio. Quiero decir, si es competencia del alcalde o competencia del concejal, lo lógico es que se exponga. Porque la solicitud ya está hecha, quiero decir. O sea, aprobar algo que ya está hecho desde hace un mes, que me parece bien, pero votar algo que ya está formalizado y hecho y solicitado. Bueno, si quiere que hable el concejal responsable de este área, tiene la palabra, Miguel. Ahora se oye. El motivo de traerlo es porque se pasó por comisión y era una forma de exponerlo. El caso es, como ha explicado la señora secretaria, y es que había una demanda interpuesta al Ayuntamiento, una vez reunidos, como se explicó ya en comisión, una vez reunidos con la comunidad de regantes, se acordó el que si nosotros presentamos una instancia para que ellos nos dieran el permiso del cruce sobre sus instalaciones, ellos retirarían la demanda. Es una cosa que se ha hecho, desde luego, pero si, por ejemplo, de aquí saliera negativo, pues se tendría que retirar. Yo no encuentro más trascendencia que esa. Es una cosa que, si nos podemos quitar una demanda de una forma tan sencilla, yo creo que es lo mejor que se puede hacer. Que estoy de acuerdo. Pero es eso, o sea, traer al permiso una solicitud, aprobarla, que ya está presentada. Sí, pero si sale negativo de aquí, lo lógico sería retirarla. Bueno, no sé, ya está presentada, pero bueno. Presentada y aprobada en la Comisión de Agricultura. No sé. Bueno, pues el hecho de traerlo a este Ayuntamiento es, como dices, la aprobación, tal y como insta la señora secretaria. El tema es que este Ayuntamiento decidió realizar unas obras en unos territorios que no eran propiedad de este Ayuntamiento. Había una demanda interpuesta contra el Ayuntamiento. Nuestra labor como defensa del Ayuntamiento y del pueblo de Calanda era intentar llegar a un acuerdo con la comunidad de regantes para que no siguiera ese procedimiento y simplemente con hacer esa instancia en la cual nosotros, si hubiera un problema en las obras que hemos efectuado sobre sus terrenos y sobre su canalización, pues que duda cabe que este Ayuntamiento tendría que ser responsable. Por lo tanto, yo lo que quiero es dar las gracias a la comunidad de regantes por acceder a quitar esta demanda contra el propio Ayuntamiento. Independientemente de lo que hubiera ocurrido en el pasado, también quiero agradecer a Miguel Fraga la labor que ha realizado como concejal de Agricultura y las reuniones diversas que ha tenido con esta comunidad y en mi labor de alcalde de este Ayuntamiento, pues estoy intentando trabajar por el bien de este pueblo porque todo se realice en condiciones óptimas para ambas partes y por lo tanto hemos creído conveniente traer a este Pleno, que sí que es verdad, que ya se ha enviado y que tenemos la conformidad por parte de la comunidad de regantes que enviando esa solicitud, esa instancia de que íbamos a realizar las obras, aunque sea a posteriori, pues sería condición suficiente para anular esa demanda. Por lo tanto, creo que es una situación plácida para este Ayuntamiento que al final, simplemente con rellenar esa instancia, pues podamos seguir manteniendo unas relaciones óptimas como así las ha habido siempre con la comunidad de regantes y por lo tanto, sin más, pues hemos decidido, como digo, traerlo a este Pleno. Por lo tanto, si no quieres comentar algo más, pues pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues por unanimidad, con 10 votos a favor, pues se aprueba este segundo punto orden del día. El tercer punto, aprobar el programa de las fiestas de San Roque 2019. Tiene la palabra la señora secretaria. Informe de la Comisión de Juventud, Deportes, Cultura y Festejos del día 26 de julio de 2019. Por la concejal de Lega de Festejos, doña Isabel Lamiel, se exponen los actos a celebrar con motivo las fiestas de San Roque 2019, que se extenderán del martes 13 al 18 de agosto. Manteniendo los actos organizados y programados cada año, cabe destacar los siguientes. El martes 13 de agosto, con motivo del Mercadillo Nocturno, participará el Cachirulo con una rondalla a las 23 horas de la noche, la cual finalizará en el Monumento de la Jota con un aperitivo. El miércoles, darán comienzo los campeonatos de Balontiro y Fútbol Sala. El jueves, de 11 a 14 horas, habrá un espectáculo infantil junto al Parque del Cabezo Buenavista. El viernes, 16 de agosto, habrá cabezudos con charanga y por la tarde actuará un grupo de música en la Plaza de España. El sábado habrá recortadores por la tarde y, en la misma Plaza de Toros, fiesta con Dijis. Al terminar, se irá a la plaza con la charanga, donde se hará almuerzo y se tirará la traca a fin de fiestas. Sometido al asunto a votación, la Comisión por Animidad de los Asistentes propone al Pleno la adopción el siguiente acuerdo. Aprobar el programa de festejos a celebrar con motivo de las fiestas de San Roque 2019. Hola, buenos días. Bueno, ya ha comentado un poco la secretaria los actos que vamos a realizar en las fiestas, pero por destacar un poco, en la misma línea que otros años vamos a realizar las fiestas de San Roque, como bien ha dicho, del día 13 al 18 por la mañana, dando comienzo con el Mercado Nocturno, con la decimoprimera edición del Mercado Nocturno. Y como novedad este año, con la participación del Cachirulo, realizaremos una ronda ya, por la noche, el día 13. También realizaremos el miércoles 14 las 24 horas, como ya es tradición otros años, otros actos de índole infantil, como bien ha dicho también la secretaria, o las tradicionales carreras pedrestres, y bueno, finalizará el 18 por la mañana. Finalmente, en lugar de la traca de ser en la fiesta de España, será en la misma plaza de toros al finalizar la fiesta. Vale, simplemente comentarlo. Sí, pues simplemente ya está explicado, pues bueno, decir que estas fiestas de San Roque, las fiestas de verano, unas fiestas tradicionales en las que duda cabe que también hemos intentado respetar todas las tradiciones que hay en este pueblo, como los diversos actos que se han programado. También quiero decir que hemos mantenido los acuerdos verbales que había de la anterior corporación, como puede ser con el tema de los bailes de salón del día 15 en la Plaza España, o con el acto de recortadores del día 17, creo que es. Y por lo tanto, pues bueno, yo lo que me gustaría es que disfrutáramos todos los calandinos, todos los que nos visitan, que se llenaran los actos con gente de todas las edades y que podamos, como digo, disfrutar. Agradecer la labor, en este caso, de la concejala de Galegada en festejos, Isabel Lamiel, e invitar, pues como digo, a todo el pueblo a participar en todos los actos que se han programado. Pues sin más, pasamos a votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes, 10 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Se aprueba el programa de fiestas de San Roque de 2019. El siguiente punto del orden del día, el cuarto, aprobar las fiestas laborales locales retribuidas para el año 2020. Tiene la palabra la señora secretaria. Dictamen de la Comisión de Hacienda, Personal y Ahorro Energético del día 17 de julio de 2019. A los efectos previstos en el artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 46 del Real Decreto 2001 barra 83 de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales, descansos, procede a aprobar dos días de fiesta laboral de carácter retribuido, no recuperables e inhábiles de esta localidad, las cuales no podrán coincidir con domingos o festivos de ámbito nacional o autonómico. En vista de lo cual, la Comisión por unanimidad de los asistentes propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, fijar las siguientes fiestas laborales de carácter local retribuidas y no recuperables e inhábiles para el año 2020. Serán el día 13 de abril, lunes de Pascua, y el día 13 de octubre, martes, las fiestas del Pilar. En segundo lugar, fijar, de acuerdo con los consejos escolares de los centros de esta localidad, como días festivos locales a incluir en el curso 2019-2020, los siguientes. El primero, el día 14 de octubre, 2019, que es lunes, para las fiestas del Pilar. Y el día 6 de marzo, viernes de 2020, puesto que el día 13 de abril de 2020, ya consta como inhábiles en el calendario escolar 2019-2020, aprobado por resolución de 13 de marzo de 2019 de la Dirección General de Planificación, Formación Profesional del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. El portavoz del Partido Socialista. Eso. Nada, que son dos días que se asignan todos los años. Ya sabéis que siempre suele ser el día del milagro y dependiendo de cómo cae, se pasa otro día. Y después, pues siempre se aprovecha otro para las fiestas del Pilar, que me parece que es lo más lógico y normal. Así que, de acuerdo. Sí, pues por confirmar estos datos, pues normalmente, como se dice, es el día del milagro. Este año coincide que es domingo. Pues se ha decidido, como se hace normalmente, pues pasarlo a ese 13 de abril por un lado y el 13 de octubre por otro. Por lo tanto, sin nada más, pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes, con 10 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra, se aprueba las fiestas laborales locales retribuidas para el año 2020. Siguiente punto, el punto número 5. Aprobar la modificación presupuestaria número 2 barra 2019. Tiene la palabra la señora secretaria. Informe de la Comisión de Hacienda, Personal y Ahorro Energético del día 17 de julio de 2019. Con ocasión de la justificación de la subvención de la Diputación Provincial de Teruel para inversiones financieramente sostenibles del año 2018, se detectó un error contable y presupuestario de la obra denominada Actuaciones de Restauración en el Convento de los Padres Domínicos, por encontrarse incluido en la aplicación 1532.619 del presupuesto de gastos denominado vías públicas, cuando su correcta identificación debería ser el área de gasto 333 y capítulo 609 del presupuesto vigente, por tratarse de equipamientos culturales y museos, por importe de 26.351,99 euros. Esta comisión, habiendo examinado y deliberado el expediente 2 por el que se pretende modificar el presupuesto del ejercicio 2019 de esta entidad, acuerda que estima justificada la urgencia y necesidad de la modificación de créditos y emite dictamen favorable con relación a dicho expediente. No, pues por parte también de este equipo de Gobierno, si parece, pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes, 10 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra. Ahora, se aprueba la modificación presupuestaria 2 barra 2019. El siguiente punto del orden del día, el número 6, aprobar las retribuciones de los miembros de la Corporación en régimen de dedicación parcial y percepciones por asistencia a plenos. Tiene la palabra la señora secretaria. Dictamen de la Comisión de Hacienda, Personal y Ahorro Energético del día 17 de julio de 2019. Visto lo establecido en los artículos 75-75 bis de la Ley 7 barra 1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local y disposición adicional 90 de la Ley 22 barra 2013, 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, resultando que por resolución de la Alcaldía de fecha 11 de julio de 2019, se conferían las siguientes delegaciones a favor de los concejales que asimismo se expresan, son delegación de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, además de Ahorro Energético, en favor del segundo teniente alcalde, don Miguel Fraga Milian. Delegación de Comercio y Turismo, además de Cultura, a favor de la primera teniente alcalde, María Isabel Zaval Palos. Delegación del Área Especial de Cuentas, Hacienda y Deporte, a favor del concejal Óscar Luengo Palos. Delegación de Juventud, Festejos y Personal, en la concejal, doña Isabel Lamiel Tello. Y Delegación de Educación y Bienestar Social, en la concejal, doña Gloria Simón Mulet. Procede que el Pleno apruebe la relación de cargos que van a desempeñarse con dedicación parcial, con derecho a retribución, así como las cuantías que correspondan a cada uno de ellos, en atención a su grado de responsabilidad. Tras la pertinente deliberación y sometido al asunto a votación, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, establecer las retribuciones y régimen de dedicación de determinados cargos de esta corporación, que se desempeñan en régimen de dedicación parcial, en los siguientes términos. El cargo de segundo teniente alcalde y concejal delegado de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, además de ahorro energético, le corresponde al titular Miguel Fraga Milian. Retribuciones en euros brutos anuales son 7.350 euros, con una dedicación mínima del 18,42%. Siguiente cargo. El de primer teniente alcalde y concejal delegada de Comercio y Turismo, además de Cultura, a favor de la teniente alcalde Isabel Zaval Palos, con una retribución en euros brutos anuales de 7.350 euros, con una dedicación mínima, igualmente 18,42%. Siguiente cargo. Concejal delegado del área especial de Cuentas, Hacienda y Deporte. Titular Oscar, luego Palos. Retribuciones brutos anuales 5.950 euros, con una dedicación mínima de 14,91%. Cargo. Concejal delegado de Juventud, Festejos y Personal. Titular Isabel Lamiel Tello. Retribución 5.950 euros. Dedicación mínima 14,91%. Y concejal delegado de Educación y Bienestar Social. Gloria Simón Mulet. Retribución anual bruta 13.300 euros, dedicación mínima 33,33%. Las retribuciones por el desempeño de los cargos citados en régimen de dedicación parcial se entienden brutas anuales, pagaderas en 14 pagas iguales y comprensivas de todos los conceptos retributivos. Los miembros de la corporación que desempeñan cargos en régimen de dedicación parcial serán dados de alta en el régimen general de la seguridad social asumiendo a la corporación el pago de las cuotas empresariales. La percepción de las retribuciones por los miembros de la corporación es incompatible con la percepción de asistencias por su concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de que forman parte. Segundo, determinar las asistencias que percibirán los miembros de la corporación por su concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de que formen parte en las siguientes cuantías. Por asistencia a pleno, 100 euros por sesión. En ningún caso, las percepciones por este concepto podrán exceder de 800 euros anuales por concejal. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista. Estoy a favor de que los concejales tengan una retribución. La verdad es que esto lo pusimos en marcha en la anterior legislatura y yo creo que es justo. Muchas gracias, señora Palos. Como bien se ha dicho, esta es una retribución que se puso en la anterior corporación municipal y que también este grupo municipal, el Grupo Popular, apoyó atendiendo que era una retribución justa, una retribución que supone un 0,93 del presupuesto. No conozco empresa, por decir de alguna manera, que su dirección cobre el 0,93 de lo que gestiona, del presupuesto que tiene y por lo tanto el encaje que se ha hecho con los concejales delegados en este caso es atendiendo un poco a la ocupación del día que es como se ha hecho, igual que se hizo anteriormente en la otra corporación y los concejales en este caso de la oposición se ha mantenido también lo que se estipuló en la anterior corporación y por lo tanto nada que añadir. Es decir, que no se ha subido ni un euro, o sea, mantenemos la misma cuota de 40.000 euros anuales y por lo tanto, pues simplemente es para informar que estén informados también todos los vecinos de Calanda. Pues sin más, pasamos a votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes, 10 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra. Ahora se aprueban las retribuciones de los miembros de la corporación en régimen de dedicación parcial y percepción por asistencias a plenos. El siguiente punto del orden del día, número 7º, aprobar las asignaciones a los grupos políticos. Tiene la palabra la señora secretaria. Dictamen de la Comisión de Hacienda, Personal y Ahorro Energético del día 17 de julio de 2019. El artículo 73.3 de la Ley 7.1985 de 2 de abril reguladora de las bases de régimen local dispone que a efectos de su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones locales se constituirán en grupos políticos, facultando al Pleno para asignar con cargo a los presupuestos anuales una dotación económica a cada uno de los grupos, la cual deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos, y un componente variable en función del número de miembros de cada grupo. Dicha dotación no podrá destinarse al pago de retribuciones de personal, ni la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial. Los grupos políticos deberán llevar una contabilidad específica de la dotación, que pondrán a disposición del Pleno siempre que éste lo pida. Siendo dos los grupos políticos, PSOE y PP, constituidos en este Ayuntamiento, la Comisión por Animidad de los Asistentes propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, asignar a los grupos políticos municipales una dotación económica anual que estará integrada por los siguientes componentes. Componente fijo, 300 euros anuales por grupo. Componente variable, 100 euros anuales por concejal. De esta manera, la dotación económica anual correspondiente a cada grupo político queda establecida con las siguientes cuantías. Grupo PP con 6 concejales, 900 euros anuales. Grupo PSOE con 5 concejales, 800 euros anuales. Tiene la palabra, si quieres. Bueno, como estamos dos. Bueno, ya lo estuvimos hablando. Me llamó Alberto para comentármelo. La verdad es que, bueno, yo te comenté que no se había hecho nunca. Igual que la otra legislatura, éramos 6, 4 y 1. Y cobra, o sea, la dotación era la misma para cada grupo. También vi justo lo que me proponías tú. O sea que, sin problema. Vale, pues muchas gracias, señorita Palos. Bien, esta es una retribución que se da a los grupos municipales. La anterior legislatura, pues es verdad que estábamos tres grupos municipales y aún está manteniendo, aún estando únicamente dos grupos sin aumentar la partida económica. Hemos querido, desde este equipo de gobierno, pues que se valorara o que fuera en función pues de la representatividad, del esfuerzo, del trabajo. Al fin y al cabo, porque como se hace en otras administraciones, en los que se establece un fijo por grupo y luego pues un variable por el número de representantes. Y por lo tanto, entendíamos que era así una forma justa, ya digo, que sin variar la cuantía económica final. Por lo tanto, es una idea que hemos planteado, que creo que es buena para todos los grupos políticos. Tampoco nos parecía justo que otros partidos políticos con mínima representatividad tuvieran, en este caso, la misma cuantía económica. Es verdad que es poca cuantía, pero también hay que valorar, desde nuestro punto de vista, como digo, pues el esfuerzo, el trabajo y al final, pues la representatividad que tienes aquí en el pleno de este ayuntamiento. Y por lo tanto, nada más. Pues pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues, por unanimidad de los asistentes, con diez votos a favor, cero abstenciones y cero en contra, se aprueban las asignaciones a los grupos políticos. El octavo punto del orden del día, dar cuenta del arqueo a fecha 14 de junio de 2019. Tiene la palabra la señora secretaria. Con ocasión de las últimas elecciones municipales celebradas y con ocasión de la toma de posesión del nuevo alcalde, se da cuenta del arqueo comprensivo desde el 1 de junio de 2019 al 14 de junio de 2019, a efectos de conocer el estado de la tesorería de esta corporación, con ocasión del cambio de representante municipal. En cuanto al ayuntamiento de Calanda, los cobros en relación con el presupuesto de ingresos corrientes asciende en su cómputo total a 183.654,55 euros. En cuanto a los presupuestos de ingresos cerrados, aquí se incluye la cantidad de 93.988,55 euros. Y por operaciones no presupuestarias, también en concepto de cobros, 95.375,50 euros. Esto hace un total de cobros en el ayuntamiento de Calanda de 373.018,60 euros. En el capítulo de pagos, del presupuesto de gasto corrientes, siendo estos los importes netos, asciende a 139.047,96 euros. Dentro de este capítulo de pagos, las operaciones no presupuestarias ascienden a 345.174,84 euros, con un total dentro de los pagos, de la suma de los dos importes, un total de 484.222,80 euros. Resultado de la diferencia entre los cobros y los pagos, a fecha 14 de junio de 2019, el ayuntamiento de Calanda arroja un flujo neto de tesorería del ejercicio de menos 111.204,20, con un saldo inicial de tesorería de 483.372,40 y un saldo final de tesorería de 372.168,34. Todos estos importes son el resultado de la relación del ordinal de tesorería, incluyendo aquí los datos de formalización y de todas las cuentas bancarias que están a nombre del ayuntamiento de Calanda, así como lo que hay en la caja de la corporación y en la tarjeta de correos. Eso en cuanto al ayuntamiento de Calanda. Y en cuanto al Instituto Municipal de Servicios Sociales, igualmente a la misma fecha, en cuanto a cobros en el presupuesto de ingresos corrientes, hay un saldo de 437.413,28, de ingresos cerrados 9.939,03, de operaciones no presupuestarias 29.225,11, con un resultado en los cobros de la suma de todas estas cantidades de 476.597,42. Y en concepto de pagos del presupuesto de gasto corriente, asciende a 417.558,83, de presupuesto de gastos cerrados 396,83, de operaciones no presupuestarias 34.710,47, con un total de pagos de 452.666,13. Flujo neto de tesorería de este ejercicio, 23.931,29. Saldo inicial de tesorería, 21.480,73. Saldo final, 45.412,02. Igualmente es el resultado de tener en cuenta todos los datos de formalización y de las cuentas que tiene a su nombre el Instituto Municipal de Servicios Sociales. Bueno, pues tal como comenta la secretaria, decir que el arqueo en caja únicamente es contar y anotar el dinero que hay en caja, es verificar los documentos de cobro y de pago existentes en el libro de caja y también comprobar los recuentos, los totales y verificar que coinciden. Esto simplemente permite saber que las personas que llevan en este caso, los técnicos de la administración, pues realizan su trabajo con eficiencia, con responsabilidad y con honestidad. Y yo también quiero aquí en el Pleno pues darle las gracias a las funcionarias de este ayuntamiento. Y también quiero decir que esto, el acta de arqueo no es un acta en el cual se puede visualizar lo que es el endeudamiento o no de este ayuntamiento, que por otra parte todavía estamos trabajando en ello y tampoco podemos informar mucho a los calandinos. Esto iremos informando, por lo tanto no podemos decir el estado actual de las cuentas de este ayuntamiento, que como digo, una vez analizados, pues procederemos también a informar a todos los calandinos. ¿Se tiene alguna aclaración o no? Pues entonces pasamos al siguiente punto del orden del día, al número 9, resoluciones de la Alcaldía, que entiendo que os habrán llegado a todos los concejales a través del correo electrónico. No sé si queréis aclarar alguna de ellas. En el punto 10, informes de la Alcaldía y concejales delegados. A los concejales delegados, ¿alguna cosa que informar al municipio? Sí, pues Oscar Luengo tiene la palabra. Bueno, pues muy buenos días a todos. Yo como concejal delegado del área de deporte, pues me gustaría dar un poco cuenta de lo que hemos hecho desde el escaso mes y medio que llevamos de mandato y, bueno, algunas de las cosas que, como digo, se han celebrado y se van a celebrar en Calanda. En primer lugar, me gustaría destacar que el pasado 20 de julio tuvo lugar la tercera prueba del campeonato de Aragón de motos acuáticas, que es la primera vez que se hacía algo así en nuestro pueblo, en Calanda, y creo que tuvo un gran éxito, tuvo una gran afluencia de gente. Las personas con las que he podido hablar que acudieron me han dicho que estuvo muy bien, que es una idea muy novedosa y, bueno, pues por nuestra parte muy contentos de que todo saliera bien, no hubo ningún accidente, ningún percance que lamentar y, bueno, pues agradecer sobre todo, en primer lugar, a las personas que acudieron porque en un pueblo se pueden celebrar muchos acontecimientos, se pueden hacer muchas cosas, pero al fin y al cabo, si esto no tiene acogida entre la gente y no va nadie, pues como si no hubiéramos hecho nada. Así que agradecer a todas las personas que fueron. Nosotros, como colaboradores, agradecer a la organización, que fue Motonáutica y el Club Náutico de Zaragoza, agradecer por todo, porque nos pusieron muchas facilidades para celebrarlo, ningún inconveniente, y además, pues a los pilotos que participaron, que, bueno, pusieron a disposición de la gente que se quiso montar sus motos de agua a cambio de un donativo que fue dedicado a la lucha contra el cáncer. Ellos, cada vez que se celebra una prueba de este tipo, pues como digo, los pilotos se encargan de poner la gasolina y dar una vuelta, en este caso por el pantano de Calanda, a las personas que quisieron, y como digo, pues los fondos van destinados a la lucha contra el cáncer. En segundo lugar, pues decir que el 14 de agosto, como os ha dicho en el informe de las fiestas de San Roque, tendrán lugar las 24 horas de fútbol sala y balontiro, que estamos relativamente contentos, porque a estas alturas hay más equipos inscritos que en años anteriores. No obstante, esto no quiere decir nada, porque a lo mejor se apuntan en los últimos días, pero bueno, es una señal. Últimamente yo creo que esto por cultura tiene una decadencia. No digo que sea culpa de nadie, creo que es más por cultura, porque tanto los chicos jóvenes, las chicas jóvenes deciden no apuntarse. Igual no hay la misma afición por estos deportes que en años anteriores. Y bueno, intentaremos potenciarlo. Ya se ha sacado el cartel, está abierto el plazo de inscripción y animar a todos los jóvenes, no tan jóvenes, a todo el mundo que esté interesado, pues gente de fuera del pueblo de Calanda, que por parte de este ayuntamiento se facilitará. Si necesitan alojamiento, si necesitan cualquier cosa que desde este ayuntamiento se pueda proporcionar para que la gente se apunte, pues estaremos encantados, porque creo que es una actividad en la cual Calanda es muy relevante a nivel de la zona comarcal, incluso regional, y que es algo que no podemos dejar perder. Tenemos que, entre todos, intentar revertir esta decadencia que ha tenido durante los últimos años para que vuelva a ser lo que era, que vuelva a haber inscritos 30 equipos, 25 equipos, en cada una de las diferentes competiciones, tanto en Fútbol Sala como en Balón Tiro, y no el reducido número de equipos que ha habido en los últimos años. Como digo, ni mucho menos he hecho la culpa a nadie anteriormente, simplemente creo que es, pues eso, que no hemos conseguido motivar a los chicos jóvenes, a las chicas jóvenes, es algo que por traición, por cultura, por los tiempos van cambiando y tenemos que intentar revertir de alguna forma. Y, pues eso, invito a todos los jóvenes y les animo a que participen en estas jornadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Isabel, también. Bueno, yo simplemente quería agradecer a la Asociación de Interpeñas por las pasadas fiestas que se realizaron en el mes de julio, como otros años atrás, que siempre se realizan el último fin de semana del mes de julio. Quería agradecer su esfuerzo y dedicación. Yo, que he estado en la Junta de Interpeñas, estuve años atrás, la verdad es que hay que esforzarse bastante para que a la gente le gusten las fiestas y para que la gente participe. Y la verdad es que yo creo que este año también ha sido un éxito como años atrás. Así que nada, simplemente decir que podamos seguir disfrutando de las fiestas por muchos años más. Yo informar de dos puntos que me competen. Uno es la mancomunidad, bueno, mancomunidad no, el agua potable que tenemos todos en los grifos que de forma prioritaria se viene de la mancomunidad de agua potable del Mezquín y Guadalope. En la situación en la que se está allí cada municipio tiene una reserva de agua o una concesión que viene a ser lo mismo y llevamos ya varios años en la que se sobrepasa. Si tenemos en la actualidad esa concesión es de 410.000 metros cúbicos año a Calanda y ahora llevamos unos años que estamos en 480, 490.000 metros cúbicos. Los gastos que se reparten aquí una parte es una cuota fija que va en función de los 410.000 metros cúbicos y otra es un variable que depende, está en función de los metros cúbicos que se consumen. Tiempo atrás, hace dos años en los arcos para subsanar esta diferencia de agua concedida y agua utilizada, el ayuntamiento anterior realizó una planta de potabilización que consiste en un filtrado y una acloración. Hasta ahora lo único que se ha hecho con esta planta ha sido pruebas. No ha llegado a funcionar única y exclusivamente por pruebas. Uno de los motivos era porque había con la comunidad de regantes del Guadalope este tema estaba parado, parado no, que había una negativa. se consiguió tener una concesión, una concesión no, el poder coger agua de la comunidad del Guadalopillo, pero faltaban los expedientes de sanidad. Eso ya se tiene. La situación con la comunidad regantes del Guadalope también está desbloqueada, entonces, se podría coger agua tanto del Guadalope como del Guadalopillo como se podía hacer hasta ahora. Y lo que queda, bueno, hay un expediente de tramitación con Confederación Hidrográfica del Ebro, que todavía no está resuelto, está ahí hace por lo menos un año y no lo tenemos resuelto. Entonces, lo que se está haciendo en este momento es ver de cuál de las dos zonas, o bien de la elevación de los arcos o bien de la mancomunidad de regantes, es más beneficioso para el municipio poder coger agua. En la mancomunidad, si decidiramos seguir allí, pues seguramente tenemos que hacer un aumento de reserva aunque eso habrá que estudiarlo y tener el apoyo de la elevación que hay en los arcos. Eso es una cosa que la estamos valorando en este momento. Ese es un punto. Y el otro punto es con los contenedores de aceite. Ha habido un cambio en las condiciones de la recogida de este residuo que hasta ahora se venía haciendo por una empresa y se deja de hacer. La alternativa que nos han dado es un día al mes, que sería un miércoles de cada mes en un horario determinado que venga el camión de la recogida de estos residuos y que la gente lo lleve allí. No creemos que esa sea una buena solución porque no es una cosa de necesidad que tengas que reciclar aceite para que te tengas que marca en el calendario el día y la hora a la que lo tienes que ir a verter. Entonces, la alternativa que planteamos es en la escombrera, en la zona de la loma al balcón, allí poner un punto para la recogida de este aceite y así evitaremos la suciedad que se genera alrededor de estos contenedores. Hemos contactado con una empresa de Zaragoza que vendría a realizar la recogida de forma gratuita porque ellos se llevan el aceite. Entonces, en el momento en que se haga este cambio se pregonará en el bando para que toda la población lo sepa. La solución es tener allí los contenedores de aceite que la gente vaya en el momento que quiera a echarlo y no tener un día y una hora del mes concreto para poderlo llevar. Creemos que es una facilidad más que se le da a la gente. Muchas gracias, Miguel, Isabel. Hola, buenos días a todos. Por mi parte, como responsable del CBC, informaros y agradeceros de las jornadas de cine del festival, que agradecer a todas las personas que hacen posible que esto año a año se siga haciendo y se haga también, así como los asistentes, porque el patio ha estado todos los días completo o casi completo, la gente muy contenta con las películas, los que han venido se han marchado encantados de la atención recibida y nosotros, como nos comprometimos como corporación, seguiremos trabajando para que los siguientes festivales sean de igual calidad y si podemos conseguir mejor, pues cada vez mejorarlo. También comentar que este ayuntamiento la ilusión y las ganas que tenía era de fomentar un poco la afluencia al patio del CBC y con esta idea hemos programado para este viernes un espectáculo de monólogos, viene Jaimito Borromeo que es conocido por televisión y imagino que nos hará pasar una noche agradable, pondremos también un bar, una barra para que podamos estar de forma amena y pasar una noche diferente. Y por otra parte, desde el área que me corresponde de comercio, también quiero informar de que la Asociación de Comercio demandaba hace mucho tiempo para el polígono de la Cueva San José unos carteles informativos donde pudiera la gente de transporte o el que quiera informarse saber la ubicación de cada empresa porque venían y era imposible. Esto lo venían demandando desde hace tiempo y desde parte del ayuntamiento pues ellos se encontraban un poco de reticencia. Hemos intentado solucionarlo y se van a colocar para que así esto ya pensamos que sea bueno y es una cosa que ellos ya como digo hace mucho que pedían. Y también colaboraremos con ellos en el mercado nocturno ayudándoles como todos los años en la instalación de carpas y demás. Por mí, todos. pues muchas gracias y también aquí en informes de la alcaldía pues quería anunciar a todos los a todos los calancinos y a todos los que nos oyen pues la próxima visita del día 26 de agosto lunes del embajador de Taiwán en España unas relaciones que vienen a consecuencia pues por mi condición de diputado pues conversaciones con la jefa económica de su departamento Clara Estefi desde aquí pues quiero trasladar e invitar a todo el pueblo de Calanda a ese día 26 de agosto para que venga a este ayuntamiento en el cual le haremos una recepción al embajador a partir de aquí acudiremos al centro Buñuel Calanda en el cual se van a invitar pues a todas las empresas que entendemos que hay posibilidades de establecer relaciones comerciales y turísticas con Taiwán ahí haremos se hará una charla por parte del embajador en el centro Buñuel Calanda y a partir de ahí pues a posteriori haremos unas visitas para las cooperativas y a un campo de melocotón para que por lo menos tenga la sensación o el convencimiento de que en Calanda tenemos productos tenemos potencialidades para como digo exportar y como digo establecer pues unas relaciones comerciales que como digo es un punto de inicio que nadie sabe cómo van a fructificar pero que desde este ayuntamiento como nos comprometimos en las elecciones pasadas pues vamos a trabajar para que como digo Calanda pues mejore mejore desarrolle tenga una mayor venta de sus productos mejor en definitiva creo que es un hecho importante muy importante para el pueblo de Calanda que haya querido venir a Calanda y no haya querido ir a otro sitio y yo en el momento que él se expuso para venir aquí pues le ofrecí como no puede ser de otra manera pues todos todo lo que tengo a mi alcance para recibirlo con la mención que se merece por lo tanto como digo invitar a todo el pueblo de Calanda a esta recepción del ayuntamiento creo que es un hecho histórico que un embajador de Taiwán venga a Calanda y por lo tanto pues como digo os invito a todos a que participéis de ello también quería informaros que el próximo viernes día 20 de septiembre vamos a tener con nosotros a don Vicente del Bosque que fuera campeón del mundo con la selección española de fútbol y este es un hecho que se enclava dentro como digo del compromiso también que adquirimos en las anteriores selecciones municipales en las cuales queríamos y queremos y vamos a volver a potenciar la feria agroalimentaria en esos finales de septiembre queremos que Vicente del Bosque sea un embajador y por lo tanto también creo que es un hecho pues importante que una persona una figura en este caso del mundo del deporte del mundo del fútbol pues también que esté aquí en Calanda pues también es un hecho que como calandino pues a mí me enorgullece y espero que también a todos los calandinos les suceda lo mismo y también por acabar pues también quiero anunciar que el día 9 de noviembre se va a realizar después de dos años el concurso de guiñote de Calanda que hicimos hace dos años el grupo municipal del Partido Popular pero que ahora en esta ocasión y como en condición de equipo de gobierno pues vamos a volver otra vez a realizarlo y esperando como digo ya anunciarlo ya posteriormente ya de manera oficial pero instando como digo pues a participar pues a todos los calandinos no solo a todos los calandinos sino a mucha gente que le gusta que le interesa y que pasa pues una buena tarde un buen día de ese sábado como digo 9 de noviembre y ya para finalizar en el punto 11 del orden del día y último ruegos y preguntas tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista gracias Alberto a ver quiero puntualizar lo que ha comentado la concejal de comercio respecto a lo de los paneles informativos creo que por parte del equipo de gobierno anterior en el ayuntamiento hubo ninguna reticencia de hecho creo que el anterior concejal de turismo ya lo estuvo mirando creo que se habían pedido presupuesto y otra cosa es que las cosas vayan despacio pero mira o sea había mirado porque yo había hablado con la con la asociación de comerciantes vaya pero bueno ya lo preguntaré otra vez y se mirará vale o sea el ayuntamiento anterior lo único que ha intentado siempre es ayudar y colaborar con todas asociaciones siempre dicho esto a ver tengo una pregunta hemos visto que se ha abierto unas redes sociales me parece facebook e instagram si no me equivoco vale entonces me gustaría saber que en qué organismo municipal se ha aprobado el abrir eso si hay alguna comisión en alguna junta de gobierno donde se ha informado si el ayuntamiento de Calanda está informado si no está informado quien lo gestiona quien escribe quien publica eso me gustaría saberlo creo que al poner ayuntamiento de Calanda llevar el escudo de nuestro pueblo creo que la persona que lo tendría que gestionar tendría que ser un funcionario una persona neutra que no fuera de ni concejal ni de ningún partido político que cualquier persona que fuera de una asociación de un colectivo y tuviera que colgar publicar algo que fuera de interés para el pueblo lo pudiera poner porque lo que me llega a mí pues que es un poco un Facebook partidista un Facebook muy personal y la gente cree pues que ver dónde está un concejal un domingo por la noche pues que lo debería de colgar en su Facebook personal y no en el del ayuntamiento porque ponía eso en el encabezamiento pone que es para informar de los actos y actividades del ayuntamiento de Calanda y hasta el momento creo que no se ha publicado nada entonces quiero saber eso dónde se ha aprobado quién lo gestiona y nuestra petición es que lo lo pueda llevar un funcionario del ayuntamiento también decir que mandé una vez mandé un mensaje a esa página con una foto para que se añadiera una foto y ni se me ha contestado ni se me ha publicado ni nada entonces claro me gustaría que me respondierais estas preguntas gracias vale y después en la calle Ramón y Cajal se han puesto dos pivotes en la puerta de un vecino de Calanda y también está habiendo quejas porque los pivotes están un poco fuera de la acera la gente no hay mucho tráfico hay mucha gente que pasa la gente no los ve y está habiendo quejas entonces que hice venir al ayuntamiento a ver dónde estaba la instancia donde las personas afectadas piden el poner esos pivotes por lo que sea por el motivo que sea llegó y ni hay instancia ni hay un informe ni un expediente ni la arquitecta técnica del ayuntamiento ha dicho cómo se tienen que poner ni dónde se tienen que poner entonces me gustaría saber quién ha mandado poner esos pivotes y si las cosas se van a hacer de tú a tú hablando o se van a hacer de la forma legal que es el cauce del ayuntamiento todo por escrito con informes expedientes y con todo en regla gracias muchas gracias señora Palos conforme a la red social la red social que se ha establecido a nombre del ayuntamiento de Calanda es una decisión del propio alcalde como fueron por decisiones de instalar la anterior aplicación de los pregones municipales este equipo de gobierno consideró que era necesario pues instalar una red una red que a mi modo de entender es bastante neutra no he visto cosas de manera partidista solo he visto hechos que se han realizado por parte de este equipo de gobierno yo entiendo vuestra queja pero también tenéis que entender que este equipo de gobierno lo que hace es informar de forma neutra hablas de un caso de un concejal que estaba en una cena de Foz de las fiestas de Foz porque recibió pues se recibe una invitación por parte de este por parte del ayuntamiento de Foz a visitar a estar con los habitantes de Foz el alcalde no podía asistir asistió ese concejal y en su condición de concejal pues informó del hecho que estaba acaeciendo por lo tanto no veo yo esa parte partidista que quieres mostrar que queréis mostrar y no obstante pues invito a colaborar en esa red social pero como digo este ayuntamiento este equipo de gobierno tiene la potestad como el anterior equipo de gobierno ha tenido como digo pues en esa aplicación de informes que en ningún momento yo la he criticado ni la veo mal sino que la valoro y me parece positivo y en cuanto a los pivotes de la calle Ramón y Cajal pues bueno aquí se han recibido unas quejas por parte de un vecino de forma reiterada en los cuales no en esta corporación sino no en esta corporación sino en la anterior corporación venía avisando de la problemática de forma reiterada que tenía que aun teniendo un vado en una calle principal pues aparcaban vehículos de forma indistinta a cualquier hora del día en cualquier momento durante fines de semana este problema se fue acentuando incluso ha llegado la situación de que una de las propietarias pues no podía ir a trabajar porque no podía salir de su vivienda y como digo en una potestad que es propia del alcalde como responsable de urbanismo y de tráfico pues decidimos adoptar pues la implantación de esos dos pivotes una solución que no quiere decir que sea definitiva pero es una solución que sí que hemos dado solución a la problemática existente decir que este ayuntamiento pues va a seguir o esta corporación va a seguir trabajando para mejorar pues el discurrir por las vías sobre todo las vías principales y no principales adecuar las zonas de aparcamiento en definitiva estamos expuestos como digo es una decisión que se ha adoptado pero que no es una solución definitiva pero sí que es una solución que ahora mismo pues da solución perdonar la insistencia a un problema existente y reiterado una lástima una lástima que la anterior corporación no tomara decisiones en este ámbito en concreto porque como digo han sido muchas las reiteraciones que se ha hecho por parte de este propietario no ha sido una queja cualquiera sino una queja determinada y yo lo que sí que quiero decir es que por parte de este equipo de gobierno vamos a tomar decisiones y unas podrán gustar más otras podrán gustar menos pero que valoramos esa posible esa solución definitiva no sea la que está pero sí que digo que era una solución de urgencia que tuvimos que adoptar y creo que se ha dado solución a este problema y unos pivotes unos barrotes que son flexibles que nadie se preocupe que nadie va a tener un accidente mortal ahí pero que como digo ya es una solución que hemos adoptado pero que este equipo de gobierno no tendría ningún problema en adoptar otra solución en el futuro como digo estamos valorando estudiando otras nuevas posibilidades otras nuevas soluciones pero como digo era una solución un problema de urgencia que tuvimos que quisimos atajar y como digo pues ese problema se ha atajado pero que como digo que este equipo de gobierno pues no tendrá inconveniente pues en retirar en dar una solución definitiva que no sea la de la implantación de esos barrotes Vale me parece bien que hayas puesto una solución rápida pero lo lógico es que se haga por escrito y haya un informe de la arquitecta no voy a poner ahí dos pivotes porque quiero no te parece que tiene que ir todo por la vía legal la vía bueno aquí señora Palos vía ilegal no se ha cometido ninguna la vía ilegal la vía legal es potestad propia del ayuntamiento del alcalde perdón en este caso y el alcalde ante un problema insistente tomó la decisión unipersonal de hacer de tomar esta solución y como digo normalmente se hace todo por instancia es verdad pero como digo que fue un problema justo al inicio de haber llegado del 15 de junio pues procedí a tomar esa solución y como digo se están valorando otras que creo que en el futuro pues podría no ser esa misma que está implantada respecto a lo de la PP que has dicho antes yo creo que lo de la PP se aprobó en junta de gobierno local y en la PP es que solo se publica lo que es el bando municipal que es lo que realmente a los calandinos les interesa y los actos que hay sueltos de fines de semana algún acto puntual y las fiestas sean las de San Roque Interpeñas o el Pilar yo no he nombrado absolutamente a nadie ni que haya ido ni que no haya ido a ningún sitio porque si en esa fiesta de Foz estabas invitado tú yo también estaba invitada y también soy corporación municipal o formo parte del ayuntamiento de Calanda ¿no? Entonces yo no había nombrado a nadie lo has nombrado tú pero bueno pienso que esas redes sociales deberían de utilizarse para informar a los vecinos de los actos que se hacen y de las cosas que verdaderamente importan Vuelvo a reiterar esa red social el Facebook Ayuntamiento de Calanda es neutro no es una red social que se hace de uso partidista sino que se hace en base al uso a las decisiones a las reseñas que se hacen por parte de este equipo de gobierno y como tal este equipo de gobierno decidió en su día implantar esa red social para comunicar para informar como hay otras redes sociales y no tenemos ningún problema que el equipo de la oposición colabore en esa red social y por lo tanto estamos abiertos a que escribáis cualquier día que queráis decir o exponer alguna cosa nada más ¿y no sería lo lógico que lo llevara un funcionario del ayuntamiento que fuera una persona neutra? Pregunto Como digo es una decisión del equipo de gobierno este equipo de gobierno no tiene ningún inconveniente en que sea un funcionario un técnico esa red social la lleva al equipo de gobierno creemos que no informamos de algo que no se hace que no informamos de algo que no se ejecuta y por lo tanto nuestra valoración y creo que así lo entiende el pueblo de Calanda es una red social neutra que únicamente se exponen hechos que acaecen o que vienen a ver los problemas y las soluciones que se adoptan desde el ayuntamiento y por lo tanto este equipo de gobierno con las competencias que tiene está capacitado y es necesario que lo lleve este equipo de gobierno como digo esa red social ¿alguna cosa más? Bueno pues me gustaría que cuando se os vuelva a escribir un mensaje por lo menos que me contestéis en esa red social Pues desconozco ese mensaje que se haya expuesto quien lleva la red social pues ya lo mirará y si hace falta pues lo incluirá no tenemos ningún problema no tenemos nada que esconder es una red pública es una red que está abierta a todos los habitantes de Calanda y como digo vamos a seguir informando de todo que se haga por parte de este equipo de gobierno y no tenemos nada que esconder y vamos a seguir pues diciendo pues todo que se está haciendo todas situaciones que se están produciendo y todas soluciones que el equipo de gobierno está viendo entiendo tu cabreo o el cabreo del equipo de la oposición pero entender que este equipo de gobierno acaba de llegar tiene ganas quiere informar sobre todo al pueblo de Calanda y en eso vamos a seguir trabajando porque es lo que los ciudadanos decidieron el pasado 26 de mayo Muchas gracias Que yo ni estoy cabreada ni enfadada no digas cosas que no son que no es así yo solo pido eso que si pone ayuntamiento de Calanda lleva el escudo lo debería llevar un funcionario o por lo menos haber informado en el ayuntamiento Pues vuelvo a reiterar señorita Palos señorita Palos vuelvo a reiterar que es una decisión del equipo de gobierno el equipo de gobierno la va a seguir llevando esta aplicación que no tiene ningún inconveniente de que la oposición escriba en esa red social y como la competencia que nos dieron los calandinos pues es que quiero informar que vamos a seguir informando de todas y cada una de las cosas que como ayuntamiento se realice en este municipio Muchas gracias Pues nada más pues sin más puntos que tratar en el orden del día pues se levanta la sesión Muchas gracias Gracias